Varios años hace que venimos reclamando cerco perimetral, iluminación. Pedimos este año Guardia Urbana, teniendo en cuenta los acontecimientos que se vinieron dando. También pedimos, después de que sacaron la garita de PCA, pedimos más asistencia policial. Pero bueno, están los muchachos a la noche, se nota que están. Nosotros acá estamos esperando siempre hasta el último alumno, 7, 7 y cuarto, hasta que se va el último alumno que lo viene a buscar el papá. Pero de igual manera sería conveniente tener asistencia tanto de la Guardia Urbana como de la policía, principalmente en la entrada y en la salida de los chicos, que es donde más surgen estos acontecimientos desfavorables para los chicos. Los papis lo que hicieron fue solicitar reunión como para ver qué medidas se van a tomar de acá en adelante, como para ver qué hacemos entre todos, como para darle seguridad a sus chicos, porque hoy tampoco están seguros dentro de la escuela. En el caso de los chicos, el sentimiento de inseguridad ya no es lo mismo que antes, ¿no? Así es, sí. Nosotros día a día le decimos, esta bicicleta que se llevaron con seguridad no tenía candado, pero bueno, los chicos son chicos y no tienen seguridad dentro de la escuela, ese es un tema. Y principalmente iluminación, cerco perimetral y bueno, iluminación dentro y fuera de la escuela. Eso, en el acceso, si ustedes van a mirar, están las jirafas y no hay cables que alimenten esas jirafas. Eso también se reclamó a la municipalidad y los chicos mismos hicieron nota alumbrado y no, no hay respuesta todavía. En primera instancia les agradezco que se hayan acercado tan rápido. Lamento tener que dar este tipo de noticias, como siempre decimos, o sea, nos gustaría que las notas nos hagan por otras situaciones, algo que sea beneficioso para todos, cosas de los alumnos, pero lamentablemente tener que dar nota para decir que nos sentimos inseguros, desprotegidos, que esta inseguridad ahora se traslade a los chicos que sufran arrebatos, robos, la verdad no es nada agradable. En el día de hoy se consensuó y se determinó, no, se le pone candado y vamos a ver hasta que podamos encontrar, ver todas las opciones que tenemos como para que estas cosas no sigan pasando. Ayer en el horario de la tarde tuvimos, lamentablemente, la situación de que entró una persona al establecimiento camuflado, lo dije, con mochila, como si fuera un papá o un alumno, y como dueño por su casa entró y se llevó la bicicleta de un alumno. Entró y salió y se fue, como que no pasa nada. Pensamos, como tenemos cámaras de seguridad, no podíamos creer porque después empezamos a mirar, a mirar, a mirar, y en el registro sale. Pensamos que es la misma persona que hace poco. Es más, tengo todavía latentes las denuncias del mes de julio del robo de la última bicicleta de un alumno dentro del establecimiento también. Como tomamos medidas y del lado de atrás se puso candado, se cerró, se puso un portón, entonces por allá no pueden entrar, pero vino por adelante. O sea, nosotros estamos, siempre lo dije, dentro de estas cinco hectáreas que rodean a la escuela, un poco desprotegidos. No contamos con un cerco perimetral que en algo va a ayudar, porque van a tener que entrar y salir por un solo lado. No sé si me entiende. Hay un montón de situaciones que hacen a esta problemática de inseguridad y que no para y que cada vez se acentúa más. Ese es el mayor inconveniente. Antes nosotros siempre a los chicos les recomendábamos que se trasladen y vayan o vengan a la escuela por un corredor seguro. Nuestro corredor seguro siempre fue el camino del acceso al aeropuerto donde antes estaba la PCA. Hoy, ya de público conocimiento, la PCA, la garita de la PCA no se encuentra en el acceso. Y de alguna manera es como que no hay un control. Todo queda supeditado a la jurisdicción de la comisaría cuarta y de la Marconi. Para este lado estamos nosotros bajo la jurisdicción de la comisaría undécima. Pero lamentablemente los hechos siguen pasando y últimamente más de seguidos. Porque ayer, en el mismo día, yo lo cuento y todavía no lo podemos creer porque fueron tres situaciones de delito en un solo día. Porque a dos de los alumnos en el acceso, en situaciones distintas, le robaron, le arrebataron, los lastimaron.